Sentir. Sentir y reconocer la realidad de la que hacemos parte. Sentir el clima, las voces, las risas, las miradas, las historias, los retos, los éxitos y los sueños. Sentir es el origen profundo de nuestras motivaciones y ahí brota el esfuerzo conjunto por actuar y construir una ola de cambio que conecte, transforme y marque la diferencia. Permitirnos sentir y hacernos encamina a reflexionar sobre nuestros pasos y nos invita a pensar en aquellas cosas que son verdaderamente valiosas. Sentir. Hacer. Pensar. Una lógica que vivimos inadvertidamente en nuestro andar y que hoy da vida a un modelo que busca educar nuevas generaciones que hagan la diferencia. Nos tomó 5000 kilómetros de camino encontrarnos con Asir, una metodología que nos llevó a recorrer los salones del Colegio Villa Perse. Allí fuimos cómplices entre risas y aprendizajes de esta propuesta educativa que reconoce la importancia del sentir, enfocándose en el manejo de las emociones como hace para lograr un balance físico, mental y espiritual que propicie el aprendizaje, el autoconocimiento y la disposición de aportar al mundo del que formamos parte. No podemos decirle a los chicos que dejen sus emociones afuera y entren al colegio y ahora dedícate a aprender. Porque uno completo es con emoción y además se aprende a través de la emoción. Si no hay emoción no hay aprendizaje y eso lo lees, lo escuchas en todos lados. Entonces nosotros hacemos eso, trae tus emociones y acá aprende a gestionarlas. Ante tal razonamiento, esencial pero comúnmente ignorado, un aire de curiosidad nos impulsó a sumergirlos en las actividades del día a día. En poco tiempo, un espectro complejo de personalidades, temperamentos y emociones se abrió ante nosotros y nos permitió apreciar con especial atención las sesiones de introspección y meditación, donde tutores y estudiantes conectan desde el sentir y preparan su día para aprender en un ambiente de confianza. Los rituales en general nos dan un beneficio increíble porque primero te ayudan a conocer más tu cuerpo, a conocer estrategias y técnicas que pueden ayudarte en momentos de estrés, de frustración, de molestia, de cólera, de rabia y también conocerte más a profundidad, tanto a los alumnos como a los mismos tutores. Estás libre de decirle a los profesores todo lo que tú sientes y confías en los profesores porque cuando te dan los rituales, ellos te hablan bien y tú sientes que puedes decirles cualquier cosa. Lejos de los libros tradicionales o el pizarrón, vivimos junto a los niños actividades que apuntaban a resonar hondo en su interior. Sus caras pintadas en sesiones de creatividad, sus manos hundidas en la tierra mientras construían, los sabores de los alimentos que cocinaban, entre otros, eran la vía muestra de un aprendizaje experiencial que les permitió un acercamiento diferente a las ciencias sociales y naturales, donde la variedad de oficios genera una interdisciplinaridad que los invitó a un mundo cautivante para explorar. Eso me gusta mucho porque en otros colegios solo hay matemáticas y cursos para escribir. En cambio en este colegio te dan así como agricultura, carpintería y construcciones y te enseñan a hacer más cosas, por ejemplo, no sé, como cómo construir una casita para pajaritos o cómo alimentar a los animales y cómo cocinar comida saludable. Los niños nos hicieron parte de su mundo y nos mostraron las bondades de crecer sin etiquetas, relacionándose como iguales sin importar las distintas capacidades y condiciones. Compartir junto a ellos nos recordó que las barreras que creamos para dividirnos son construcciones imaginarias que debemos derribar para acercarnos, reconocernos y crecer colectivamente. Es un beneficio, de hecho, como te digo, se enriquece las personas, se enriquece el grupo al tener un niño de inclusión en el aula. Te hace ser más tolerante, te hace ser más abierto a las diferencias, te hace reconocer al otro, al otro cualquier otro, como un ser diferente a ti, pero que te ayuda a ti a crecer. Entonces, es rico y es importante. Y los niños no notan más diferencias, o sea, los niños no notan la diferencia física de repente. Los niños simplemente conectan desde el corazón y lo hacen parte de una tribu, somos un equipo, somos parte de algo que está creciendo junto. Y eso es lo que queremos nosotros, que así se trabaje la institución. Ante un mundo que cambia ritmo acelerado y donde nos prohibimos sentir con intensidad, es alentador encontrar miradas que apuestan por un futuro diferente. Haber entrado al universo de Asiri confirma lo fundamental que es formar personas que se conozcan primero a sí mismas, y que entiendan el valor de la vida y de su entorno, porque al final es lo que tenemos por dentro y nuestra capacidad para relacionarnos y reconocernos lo que nos llevará a triunfar en la construcción y una sociedad unida, empática y resiliente. Creo que el reto más grande que tenemos en educación en general es esto. No sabemos el futuro, no sabemos en el mundo que van a vivir los chicos. Entonces, antes estábamos tan enfocados en saber de algo, ¿no? Pero ya no existe tanto eso porque tenemos Google. Si tú quieres saber en qué fecha pasó algo, ya está, un instante. Entonces, ¿qué necesitamos para el futuro? Es formar más que todo habilidades, cómo investigar, cómo trabajar en equipo, y de ahí valores, porque si tienen los valores y las habilidades, ni importa de dónde vamos en el futuro, eso va a seguir por siempre para los chicos. Canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito, aunque estés, aunque estés, Gracias por ver el video.